El Día Internacional de los Derechos y desde Euskal Herria debemos denunciar que la política penitenciaria que el Gobierno español utiliza con fines políticos se basa en el quebranto de los derechos humanos. Es más, mientras que hoy día desde los diferentes ámbitos políticos, sociales e institucionales se están haciendo grandes esfuerzos y aportaciones valiosas para superar el conflicto político y sus consecuencias, el Estado nada a contracorriente, manteniendo las políticas de excepción. En política penitenciaria, como en otros ámbitos, el Estado se está quedando solo, ya que la sociedad vasca apuesta por respetar los derechos de las personas presas. La sociedad vasca tiene claro que debe resolverse la dispersión y el efecto que ésta tiene en las familias de las mismas, así como la situación de los presos y presas enfermas y mayores de 70 años y como la de quienes tienen la mayor parte de su condena cumplida. La simple aplicación de la ley vigente en este momento en el Estado español aliviaría en gran medida este sufrimiento, acabando con la dispersión y trayendo escalería a los presos, dejando en libertad a los enfermos, a los mayores de 70 años y a quienes tienen cumplida la mayor parte de su condena. Solo existe una razón para que todas esas personas no estén ya en libertad, impedir que el proceso siga adelante. La normalización y pacificación de euscalería está en manos de la sociedad vasca. La sociedad vasca tiene el futuro de este pueblo en sus manos y los presos y presas vascas son el único factor que el Estado mantiene bajo su control. De hecho, y por muy paradójico que sea, la situación de presos y presas vascas ha empeorado desde que ETA cesara en su actividad armada. El Partido Popular insiste en sus medidas de excepción, llevándolas al límite. Jugar con los derechos de los y las presas es absolutamente denunciable y señala las carencias que el Estado español tiene en materia de derechos humanos. Así lo demuestra el hecho de que las reformas puestas en marcha por Madrid ahonden en las políticas de excepcionalidad, restringiendo aún más los derechos de los presos y presas con la aplicación de la retroactividad. Hace mucho que quedó claro que las medidas que se aplican a los y las presas vascas tienen carácter y objetivo político. El último capítulo de esta negra historia está sobre la mesa del Tribunal Supremo Español, ya que el Gobierno de Madrid se niega a cumplir las leyes dictadas por la Unión Europea. En este caso, se han hecho públicas quejas hasta de los propios jueces, mostrando bien a las claras que existen presiones por parte del Gobierno Español. El Gobierno Español da la espalda a la normativa europea con el objetivo de impedir la salida de prisión de 56 personas que han cumplido su condena. Así, hay que señalar que lo que está en juego con la decisión que el Supremo tomará el martes es la libertad y los derechos de esas 56 personas. En esta situación, reivindicar los derechos de las personas presas, trabajar para conseguir su cumplimiento, significa trabajar también en favor de la paz y la resolución del conflicto. Por lo que una de las prioridades de Euskal Herria Bildu ha sido, es y será, trabajar por el fin de la dispersión y el respeto de los derechos de presos y presas vascas. Utilizaremos todos los caminos en ese empeño. El camino judicial, la activación de la opinión pública y la sociedad, el trabajo político e institucional. Ese es nuestro compromiso y la razón por la que convocamos manifestaciones para el día 20 de diciembre en Iruñeg y Donostia, bajo el lema Salvo Espen, Política Riqués, Presoac Echera. El futuro de este país solo se puede construir superando todas las comunicaciones de derechos humanos y eso exige también terminar con la actual política penitenciaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!